Buenas tardes, ya ha acabado la cumbre iberoamericana de Asunción con la esperanza de que la del próximo año en España tenga mayor afluencia y también más trascendencia. De esta cumbre quedará, y hoy se ha conocido, un avance del programa electoral del Partido Popular. Destaca entre sus compromisos el de no negociar con terroristas y las medidas para crear empleo. A las 12 de la noche del próximo jueves comienza la campaña electoral y los partidos políticos aprovechan al máximo los días previos. El candidato socialista ha estado hoy en Murcia y ha vuelto a hablar de empleo. Rubalcaba ha explicado algunas medidas para crearlo. Y como les decíamos en titulares, el Partido Popular ha adelantado hoy un resumen del programa electoral que presentará mañana Mariano Rajoy en Santiago de Compostela. El programa incluye una reforma fiscal en profundidad, medidas en caso de insolvencia y también referencias a ETA. Primer Comité Nacional de los Socialistas Vascos tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA. El Indacari ha asegurado que la banda... UPD ha celebrado esta mañana un acto de precampaña en San Sebastián después de que el ayuntamiento negara el permiso para hacerlo junto a la concha. Finalmente el acto político... Y queda ya poco, más de una semana para el cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy que podrán ver aquí en la 1 de Televisión Española. Un debate que está generando ya mucha expectación. Los anteriores, celebrados en 2008 entre Zapatero y Rajoy, se convirtieron en uno de los programas más vistos de la historia de la tele. El Uribor a 12 meses cerrará el mes de octubre en el 2,11%, su nivel más alto desde julio y seis décimas por encima del dato de octubre pasado. Quienes firmaron una... Y terminó la cumbre de Iberoamericana de Asunción. Ha estado marcada por la ausencia de casi la mitad de los mandatarios y por los posibles efectos que la crisis en Europa y también en Estados Unidos puede tener en América Latina. El testigo pasa ahora a la próxima cumbre con el reto de una mayor participación. Zapatero ha asistido a la cumbre y allí se ha referido a la situación económica europea. El presidente español apela a las inversiones de los países con mayor potencia económica para evitar una nueva recesión. Es la nevada que cayó anoche en la costa este de Estados Unidos. Ha dejado tres muertos y cerca de dos millones y medio de personas sin electricidad. Además hay muchos problemas también en los aeropuertos de Pensilvania y de Nueva York. En Tailandia continúan los esfuerzos para frenar la subida del nivel del agua en la capital. El ejército y miles de ciudadanos... Y nueva ola de violencia entre Israel y Palestina. Poco ha durado la tregua pactada anoche con la mediación de Egipto que entraba en vigor esta misma madrugada. El ejército israelí ha bombardeado... El presidente de Siria ha advertido a Occidente de que una intervención militar en su país provocaría un terremoto en Oriente Próximo. Un dominical británico publica hoy estas declaraciones de Bashar al-Assad mientras aumenta la presión internacional para que avancen las reformas. Colombia celebra hoy elecciones municipales y según los observadores en uno de cada tres municipios hay riesgo de fraude electoral. Nuestro corresponsal ha comprobado como hay ciudadanos que abiertamente reconocen que les han ofrecido dinero por su voto. En el estano mexicano de Chiapas todos los que entreguen un arma a las autoridades recibirán un ordenador portátil. La iniciativa según dicen pretende evitar accidentes y también ha tenido tanto éxito que en menos de una semana han recogido más de 600 pistolas y rifles. La mujer de 48 años heridas en el triple crimen de ayer en Castellaro Liberal en Valencia continúa ingresada en la UCI en estado grave. El otro herido de 44 años. Y en el hierro la tierra tiembla cada vez con más frecuencia e intensidad. Esta mañana ha habido dos terremotos de 3,9 grados en la escala Richter y los científicos creen muy probable una nueva erupción volcánica pero en esta ocasión al norte de la isla. Remite el temporal aunque hay avisos hoy por lluvia en Melilla y por fenómenos costeros en Asturias, Canarias y Galicia. En esta última la alerta es naranja y donde ya no llueve... Estos días previos al 1 de noviembre los cementerios se llenan de gente, se limpian lápidas, nichos, se colocan. Las redes sociales tienen muchos usos y pueden servir de plataforma también para recordar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, incluso para preparar nuestra propia despedida. Dejamos el mundo de los muertos y vamos al de los vivos. Esta mañana se ha celebrado en Madrid el tradicional paso de ovejas por la Cañada Real, una vía pecuaria que cruza la capital desde la Edad Media. Los ganaderos transhumantes reivindican con este paso el acondicionamiento de esas Cañadas Reales. En las últimas décadas hemos incluido en los platos que cocinamos numerosas influencias de la gastronomía de otros países. También han aumentado los que quieren aprender a cocinar bien platos asiáticos, americanos o africanos. Y despedimos el telediario con música, la de Arizona Baby y Los Coronas, dos bandas y un destino que se han convertido en Los Corizonas. Han llenado todos los conciertos y en su nuevo trabajo ya no hay versiones. Hasta luego.